Hola, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de este canal Hoy toca video reacción y la verdad es que esta semana se revelaron algunos videos musicales que yo he estado esperando mucho El de Yesun, perdón, el de Yesun que es uno de los que más me han pedido en el canal Y el nuevo video musical del debut en solitario de Min, si pueden creerlo Hasta me puse la playera especial de Shiro no Yume Ok, no, es porque no tengo otra palabra ¡Ajá! Vamos a reaccionar a esos dos videos musicales que estás esperando De verdad, ¡ay, Shiro! Que estás esperando mucho, en especial el de Min, si porque pues ya saben, 21, Min, si Y he estado leyendo muy buenas críticas sobre este video musical y sobre su canción y ya quiero verla Pero primero vamos a reaccionar al de Yesun, ¿les parece? Sí, mira... Sí, mira... Vamos Ok Tiene como el concepto de Station Pero es que él canta eso, ¿vale? ¡Uy! Se ve guapísimo ¡Oye, está súper delgado! Ok Ay, tiene hinchado el pie Esa mujer tenía hinchado el pie Está muy guapo Aparte ese corte que le hacen a él De... Ajá Siempre le queda muy bien Ay, me imagino una... Ay, no Ay, soledad Maldita soledad Justo en el cora La canción está súper cool Como para escucharla Y estar, no sé Está cocinando Ay, yo para salir a caminar Sí, súper sí Para salir a caminar Yo iría caminando por la calle Ay, siempre lo visten bien mono Les parece si vemos el Popurrí Del segundo mini álbum Paper Umbrella Es la primer canción Ok Ay, me gusta mucho la cena Ok ¿Por qué dije el título cantando? Pero Invernation está súper genial, eh Es que Fly Fly Me encanta Fly Quiero escuchar Fly Les digo, él canta como mucha balada Mucha cosa bonita Fly mi favorita, eh Super, siempre Fly 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 e Invernation son mis dos favoritas Invernation Está muy genial el video musical Está muy sencillo Como que es la misma escena En la habitación Y él cantando Como que te logra transmitir el sentimiento de la canción Perfectas para usar de un track de algún drama Aparte el filtro que le dan al video musical Como muy tenue Está muy genial Y les digo Yo me imaginé Me imaginé yo ahí Con Con alguien escuchando esta canción Pero pues, ajá Ya, ya quiero ver el de Minzy Siento que va a estar muy genial Siento, siento, siento yo mucho acá Ajá Ay, no sé por qué tengo miedo de verlo A ver Disculpen si de repente grito o hago algo Pero es que, ajá The music works, Tiger Ok Empieza bien Ay, no sé cómo se llama la canción Ay, es el teaser el que yo vi Ay, es el teaser el que yo vi ¿Cuál es el teaser? ¿Cuál es el teaser? Aquí está el video musical Ajá Vi el teaser Como que se me queda así como de que What? Ok, ya vamos Ok Ay, yo Minzy Otra vez Oli Oh Ok Que perra Muchos 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 Chau Y Ay, no, 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 no Super genial De acuerdo a la canción Muy bien Ay no 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 Minzy Eres una bomba Que les digo Lo vieron en la reacción Es Minzy Wow Por qué no Ay no Yehe que feo Yehe que feo Que feo Yehe que feo Que feo que hagas así Y hayas dejado ir este talento Por qué nunca Vimos a Minzy Así en Choney One Perrucha sexy No es algo Debo palabras No creí que O sea si creí que iba a ser como que Ya saben Baile Algo Como que Ajá Como lo De Minzy Porque era Minzy Esta no es Minzy Esta es algo más allá Me gusta Porque regresa Perra Perdón Para los que se ofenden Con perra Pero yo lo digo en buen sentido O sea regresó Chingona pues Llegó Ay así Es que no sé qué decir Me gustó mucho la canción La canción El concepto que saca ella Dejó todo La extravagancia Esos abrigos grandotes Mucho color Mucho Ajá Ya saben Aquí les voy a poner Una foto De la Minzy De Choney One Lo dejó Y su atuendo Es algo más Dala Y menos cargado Bonito Elegante Sencillo Pero perrucho Al mismo tiempo El baile Yo sabía que ella Porque ya sabemos Que ella era la bailarina De Choney One Aparentemente Pero en Choney One No bailaban nada Y aquí sí Aquí ella baila Y mucho Y muy bien Me gusta Hay una parte Que me recuerda A I Got Love De Tejon Cuando va caminando Hacia los espejos Y se ve reflejada En todos los lados Esa parte me recuerda Un poco El video Está muy genial Muy Sencillo quiero decir Pero Poderoso Saben Porque El video Y lo visual O sea Lo visual Se lo lleva ella Con el baile Y con todos Los cambios de cámara Que le ponen Y así Ya la escenografía Y todo eso Pues sale sobrando Porque ella Se lleva toda la atención Y ella es bonita En verdad Su cabello largo Le queda bien Ese cabello Que una vez Le pusieron Como por acá La hacía ver fatal Pero aquí Se ve muy linda Ella Perdóname Fans de Tenidad El pre El pre Eh Como el Las muestras De todo el álbum Superwoman Espero Y el álbum Si Superwoman Super si Aquí si En esta canción Que es I.N.G Me recuerda A Un poquito A 21 Pero Flashlight Pero en fin Hasta aquí Mi video de reacción Del día de hoy Acá abajo en los comentarios Dime Si te gustó La canción de Mincy Si es lo que te esperabas Te sorprendió muchísimo Cuéntame todo Acá abajo No me decepcionó Al contrario Superó por muchísimas Mis expectativas Sobre ella Recuerda Suscribirte A este canal Para que así Puedas seguir viendo Los videos que subo Con noticias de K-Pop Ah ya me acordé Que les iba a decir Les iba a decir Que en una entrevista Mincy dijo Bueno pues habló Sobre YG Entertainment Y como había Como es que había Evolucionado dentro De la agencia Y que si YG no hubiera existido Pues no hubiera existido Mincy Porque al final de cuentas Donde aprendió a cantar Donde aprendió a velar Y a desarrollarse Dentro del escenario Fue en YG Entertainment Que es la agencia A la que pertenecía Junto con 21 Recordemos que ella Abandonó 21 Antes de que se anunciara La separación del grupo Entonces Después Ella dijo Que Hizo como una comparación Del proceso De lanzar un álbum Con YG Que pues ahí Ella no tenía Como mucha Influencia En las decisiones Y en los procesos De producción A comparación De su nueva agencia Donde ella Estuvo más Involucrada Desde la Los arreglos De las canciones Buscar las canciones Y todo el proceso Ahí si tomaron Como muy en cuenta Su opinión Y que es muy diferente Y hay mucha presión Entre lanzar Como solista Y lanzar Dentro de un grupo Y que ella Pues estaba un poco Asustada del resultado Pero Cariño No te espantes Está súper genial Lo que hiciste Y de verdad Si no te va bien No te preocupes Porque los fans Internacionales Que te quieren Te van a apoyar Si en Corea Te dicen que no Que la canción no Y que Mira Honey No te preocupes Tú hagas tu tour En México En Perú En Chile Y mira Ganando como siempre En Millonaria Y te va a alcanzar Para sacar otro comeback Mira que yo te digo Que no creo que los coreanos Sean tan Ajá Como para que no sepan Apreciar la calidad Que has mostrado En este álbum Porque Dios mío Es la bomba Es la bomba Y yo que soy Team SM Entertainment Te digo Que Que chido Que te saliste de YG O sea Porque ahí Seamos sinceros En YG No le daban la promoción Y el apoyo Y quizás no hubiera debutado Como solista Ahorita Y quizás no la hubiéramos visto Con este estilo Pero Tu agencia Que padre Que te está apoyando Y vamos Me puedes seguir en todas Mis redes sociales Aquí abajo te las dejo Y pues Ajá Me puedes seguir Y ya viste el video anterior El que subió Sakura Unii Con una parodia Eso muy genial Si tú no lo has visto Y pues bueno Nada Nos vemos El día sábado Con un nuevo video De noticias Y si no Antes Si es que sucede Algo muy muy interesante Dentro del Kpop Así que Bye Chau 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 Chau